Música Hace su entrada al salón, los graduandos que hoy reciben el título universitario en la siguiente especialidad. Música Hace su entrada al salón, los graduandos que hoy reciben el título universitario en la siguiente especialidad. Música Durante siete sesiones realizadas en los días 21 y 22 de julio de 2016, 1,610 profesionales recibieron el título que les acredita como técnico superior universitario, licenciada o licenciado, ingeniera o ingeniero en especialidades tales como alimentos, recursos naturales renovables, enfermería integral comunitaria, informática, agroalimentación, procesamiento y distribución de alimentos, higiene y seguridad laboral y administración. Música 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 Música